Siguen las investigaciones tras el hallazgo de una bebé dentro de una bolsa reutilizable, cerca de un puente peatonal en Tucumén. Luego de su hallazgo, la bebé fue llevada a la sala de neonatología del hospital Irma de Lourdes Sanetatos, donde fue atendida por los pediatras, que confirmaron que se encuentra sana. Pensamos que nació ayer mismo en horas de la mañana. La atendimos luego de que el personal de policía la trajera a esta institución y la revisamos, la verdad creemos que es una bebé a término, o sea que llegó a sus nueve meses, sin malformaciones visibles, actualmente la tenemos hospitalizada en la sala de neonatología y está estable, lo único es que sí estamos tomándole los laboratorios y vigilándola, hasta entonces descartar cualquier tipo de complicaciones y así entonces el CENIAF la vendría entonces a buscar para seguir su procedimiento. El comisionado de la Policía Nacional, Elmer Caballero, dijo que se adelantan las investigaciones para dar con la persona que la abandonó. Para determinar, y se está viendo pues las cámaras que se tienen, tanto en la vía como también los locales comerciales, para dar con las personas responsables. Y también hacemos un llamado a la ciudadanía, si tiene el conocimiento de quién puede ser responsable de este abandono de esta niña, lo haga saber a través de las líneas telefónicas, el 104 o el 511-9081-524-2528, es donde va a ser atendida por esa información. La directora de la CENIAF se refirió al caso y explicó a qué podría enfrentarse la madre de esta bebé. Es importante recordar que esto es un delito que contempla el Código Penal en su artículo 148, que habla del abandono de niños o personas que no pueden velar por su salud o integridad. Y aumenta incluso la pena en el caso de que la salud o integridad del niño o niña haya sido afectado producto del abandono. Según los médicos, la bebé ya había cumplido sus meses de gestación cuando fue abandonada. Ya expresaron además que este tipo de casos no son muy comunes en Panamá. Ahora se trata de ubicar a la madre de esta bebé. Y de no ser así, pasa a una casa de acogida de la CENIAF. Helen Concepción, TVN Noticias.